si no, si no es suyo tal vez puede ser mío ah no, no, de otro ah, un negrito va a tener mire que está diciendo jefe oye, es aliado entonces, vos también te viste con él no, es que se me olvidó te ha tirado el casaco a él te ha tirado el casaco a él matémalo matémalo bótelo jefe, bótelo bótelo jefe bótelo, denme lo malo no, yo jamás le he no, hay que hacer la prueba y si es hay que usar sangre de él hay que usar sangre del negro y de este y de este no, yo tenía que ver tal vez puede ser de cito no, más que todo pregúntale que día tiene tiempo usando que día tiene tiempo para hacerte la prueba no es que tiene tiempo, tiene que ir tiene que tener ya, cuando queráis por un caso, si es su bebé tiene que tomar prenatales tiene que llevarlo a un chequeo médico también si no me va a salir desnutrido otra pregunta patrón, mi pregunta mía va por qué no llegó otro día después de la boda pero tuvo que llegar el día después de la boda porque si se casaba ese no se iba a acercar por la culpa de ese no, yo no le dije nada que dan ganas quebrarle denme la espalda con esta llave la otra en la cabeza ganan palos hinchazos en toda la cara no tenes un desarmado para tirárselo a la cabeza que hacemos padrón que hacemos todo por la culpa de esto porque el juez le envió mensajes que a ella siempre le gusta mentir que si me ayudaste el gordo que a ella siempre le gusta mentir como es tu mano derecha sabe todo le tiene dado ya de el si, le tiene dado todo le tengo un carro blanco de todo le tengo yo usted solo de la orden y yo brinco y le zampo un plomazo que le quitamos el carro también y ya usted manda quitamos el carro blanco mejor para que dan de a patas ah pero también tiene una moto hay que quitárselo todo ya jefe aunque todo por la culpa de ella es cierto que vos le pagaste a ella es mentira yo no le pagué y se ofreció a ayudarme hoy que se ofreció entonces en mi piso trabajó entonces aquí ya no puso entonces yo no se a quien creerle mire primero dijo que lo pagó y ahorita que se ofreció a olvidarme ya vio que como miente ella misma cae en la mentira anda agarrame a esta agarrame a esta voy a ponerte de rodillas los dos yo no le pagué el fue el que me buscó y me dijo que te ibas a casar con la libia yo se como sacarle la verdad a el como? busquen una bolsa y que se tire un pedo y les veteo en la nariz así suerte la verdad o si no ambas tres maqueros van a poner de rodillas y ellas de rodillas un pedo en bolsa ya me lo tiré ya pero no se embolsó a ver la onda pues que la fe ya estuvo que va a hacer jefe lo va a matar o que si no a mi me pica la mano ya veniste para acá y van a preguntarle si es cierto o no ya yo no tengo nada que ver ahí no tiene que nada que ver ven venganse para acá jefe se tiró pego el coche yo ni en cuenta jefe vengan para acá jefe coche gana a matarlo jefe todavía le pegó venga para acá jefe soluciona su problema ya usted le da para todo ahí enana usted por ahí no le hacen caso que todo lo agarre por regar por eso no déjala porque esta deprimida ven por lo que dejo que el bebé le esta afectando mucho chance si es cierto mucho trabajo donde esta pagando ella cuanto se esta pagando y te voy a sacar de ahí mejor es cierto jefe también puede ser del señor del electricista porque ella trabaja en eso ohhhh también ohhhh cochita mejor la voy a sacar porque mira si mi hijo lo va a matar le puede agarrar coche circuito es cierto ese jefe bien chingonazo de repente jefe ya ya te dejas de tanto escándalo que esta haciendo me vas a dejar ir a querer que te denuncie por narco y por violador te puedo acusar jefe ya va dos veces que le va amenazando así ya eso no le convene a usted que sema que vamos a hacer dice que me va a meter preso el único problema es que si ella no tuviera nada lo posolamos y lo dejamos aquí en la mesa es cierto pero hay que hacer las pruebas y es mío vaya vamos pues cuando quieras entonces vamos mañana a ver si lo pruebas es cierto pero mañana de una vez mañana de una vez mañana que no vaya a trabajar entonces porque ya esta trabajando si es mío no te va a hacer falta nada te va a sacar de ahí donde esta trabajando del electricista hágale una casa pero que ella misma ponga su luz pero me tenes que pagar 50 y 50% por el niño pero si es mío esta bueno que si es tu hombre enano va entonces lo vamos a pagar y lo vamos a sacar de ahí donde esta trabajando lo que si va y va a ir a dejar las llaves ahora si va a devolver lo que si se puede hacer también es de mira yo aquí estoy jefe no te hablen ahí traicionero ahí ven lo que si se puede hacer patrón es de que va le va a pasar usted el gasto esta bien le va a pasar pero también que quede en un acuerdo que ella vaya a hablar con Lidia de que es cierto de que no haya nada problema solo es el niño es el niño pero de que usted ya no se ama o usted lo ama va que ya no va y usted lo quiere si solo ahí si se puede solo es el hijo nada más que lo une y a ella la quiere o no jefe a quien quiere a ella o a Lidia a yo la Lidia quiero y a ella no ella paso ya de moda ya entonces que ella vaya a hablar con Lidia que solo es problema de ella es cierto hay que ir a donde Lidia antes de ir a hacer las pruebas correcto correcto va a estar bien entonces que hacemos va a estar así digo que quedamos mañana para ir a hacer las pruebas mañana mismo no te vas a trabajar no mañana no que pide su descanso que pide su descanso y que le tienen que dar porque esa es la obligación que es cierto ha trajado un poco de la policía pa' un lado ya estuvo que va a ser patrón jefe la dejamos ir o que peo si no yo lo saco lleguémosla la vamos a llevar si y allá la dejamos allá donde trabaja ella montese vayas para que la vamos a llevar no vale la pena allá que le pida permiso de una vez a su jefe de una vez a su pedo de ella mañana la venimos a traer y ya que pase que pase que pase para adelante su herramienta ya le vas a ver si es que también va a estar muy pronto ahí váyase váyase pues es cierto la señalización ya no lo sirve eso cuidado va a ser mal hijo del jefe ya retírese retírese yo de buena onda le pasé su herramienta eso lo necesitaste para que te mire de noche eso ya no es cierto también allá de la llave el cangrejo el cangrejo el cangrejo mirá que se vaya que se vaya allá váyase mañana le pide permiso a su patrón que no va a ir mañana y no vaya qué está pasando vos el hijo del patrón quiero conocerlo ya mi próximo jefe exacto es cierto pero si es de él pues así que lárguese ya alguna vez ese no oye hombre te callas solo si te advierto que si no ni me busques mañana qué dijo vean mañana me la van a traer como del lugar si no le preguntamos al señor donde está la está trabajando se llegó o no en donde vive pibas si cualquier cosa está en el trabajo en mi casa oiga ese desgraciado ese comerse la quiere jefe el comerse la quiere no le dio traición tener tele el hinchazo no vieron ustedes que a ella le temblaba la mano y la boca como que la policía le está haciendo daño es cierto los nervios está así lo que hace llamámonos pues jefe vayas tú mañana qué mañana qué a qué hora va el jefe mañana venganse para acá a qué hora mañana dice venganse para acá a las 6 patrón no se manda por ustedes a la orden yo sigo a las 6 pero es que quiere saber a qué hora te atienden allá yo tengo contacto yo tengo contacto el vierte habla el vierte habla usted es buena papa pues yo soy yo tengo contacto chute usted es el judas si judas coyote no ella mintió ella mintió es que yo no tengo nada que ver con ella ni nada mire ya mire esta ya va chateado ya ella le está pidiendo permiso ya al jefe que no de mañana a trabajar vamos 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 uy maldito desgraciado te odio maldita sea la hora que veniste conmigo uy pero si no sos feliz ni vos ni yo soy feliz nadie va a ser feliz aquí pero de que no me quedo así no me voy a quedar uy uy ingrato chaparro parro arre con la cámara jefe vamos para que hay que dejar de eso déjame mi arma déjame mi arma yo sin eso no como que no ya no voy a hacer nada hasta en la caja te lo doy vámonos déjame mi arma ok jefe ahora que va a hacer yo sin arma no me gusta andar jefe lo dejó la para que se mire vaya entonces un poco abajo porque ella dijo que iba a mirar entonces nos vamos o que hacemos porque solo así se vea va mañana entonces mañana que hora vamos a son cuantos rojos se mire jefe y quien sabe a que hora abren allá o sabes a las 6 abren si vamos estemos a las 6 y llegamos a las 7 pero que cabrón se va a abrir patrón le soplo jefe como es que usted se echó a esa güerita yo me le chepe no me vio con ella pues yo estaba si aquí no te echan aire o a mi si si yo no me acuerdo ya que si me la bulea pero le dejó algo adentro nada lo que dije escucho yo que el bolo lo agarró esa es la cosa osea que el nene va a salir bolito algún bolito ya pero va a salir bolito y más con la electricidad que la peota si va a salir el bolo y todavía con la electricidad ajá mas loco trabaja en eso jefe hay que sacarla de ahí porque es cierto lo que el dijo si Dios nos causó risa pero es cierto cuando va a caminar la lluvia de hora ajá por electricidad más que cualquier corte o algo un cable que no va a tocar que no debe tocar Dios pues que más va a salir así como es es cierto también yo creo que con eso estaba trabajando pues en ello es jeje esta morenito va vámonos pues vámonos pues vámonos pues Tofigo mañana pues yo madrugo madrugando mas es tradicional no lo voy a decir ay si llega a las nueve ese desgraciado no yo siempre madrugo lo dejamos y ya para mañana se me perdon lo plomeamos de una vez jefe vámonos pues a usted como siempre le echa aire a ese bandido por eso no lo perdona ajoch a la iglesia mira quita cara a traer aquel palo para encerrar va démosle pues entonces ahí si que pilas o mañana jóvenes a darle con todo se fue va si se fue se fue se fue bueno ya sabemos donde localizarla ahí por la sella para abajo ahí mire que habla de día paso todo el camino digo yo a ver que empezó a mencionar y todo si que estas las chiletas vas a apuntarle y usted todo el chisme quiere saber vámonos y meto la casa no me vas a apuntarle donde vive ella creo yo cuidado aquí porque si siempre esta nuestro contrabando nuestro es cierto aquí nos venimos a las drogas eh es cierto aquí están todas las drogas aquí se cosecha jefe usted ni sabe ya que no esta esta la planta ya nos cosechamos bueno entonces nos vamos lo bueno es que lo encontramos si lo bueno para que te salvaste porque no te iban a matar ya vieron yo no tengo nada es que a ella le gusta mentir yo no tengo nada yo no le hice nada pero porque el sabe entonces yo creo que es hijo tuyo porque lo has venido a ver aquí digo yo no yo solo le he visto que que pasa que pasa bueno entonces vámonos porque vámonos y cargado cargado con la pistola muchachos porque aquí andan nuestros enemigos me pica la mano siempre ya se mastico con una hacha para estas fechas como que me pica la mano se mastico con una hacha vámonos vámonos voy a tirar tres patrón quien se va a llevar el carro hoy no lo llevo a este ah no vamos a ver ya vámonos 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 ya tiré tres para que para que el oreja lo va a subir y yo el maima para donde se va metete adentro adentro yo tiro otro tiro tres otra vez NAC ¡¡LACO! ¡LACO! %$%$%& ¡LACO! ¡LACO! MUI ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!